La noche es tan extendida, tú tan divina De los pistas bailando, mami, tú eres la reina Con ese flow que tiene todo te mira Y yo solo pienso como decirte que me fascinas Quiero acercarme, susurrarte al oído Decirte lo que siento sin ningún lío Que esta noche es nuestra, vamos a vivirla Y si te gusta el juego, podemos repetirla Quiero decirte que me tienes loco Desde que te he ido y me desenfocó Tu movimiento me tiene hipnotizado Eres mi disco, mami, tú eres mi pecado La música retumba, el DJ no para Que la pista es tuya, pura conexión rara Tus labios me tientan, tu cuerpo me llama Esta noche te confieso que eres mi dama Quiero acercarme, susurrarte al oído Decirte lo que siento sin ningún lío Que esta noche es nuestra, vamos a vivirla Y si te gusta el juego, podemos repetirla Quiero decirte que me tienes loco Desde que te he ido y me desenfocó Tu movimiento me tiene hipnotizado Eres mi disco, mami, tú eres mi pecado Quiero decirte que te he ido y me desenfocó Tu movimiento me tiene hipnotizado En esta disco, mami, tú eres mi pecado Quiero decirte que me tienes loco Desde que te he ido y me desenfocó Desde que te vi no me desenfocó Tu movimiento me tiene hipnotizado En esta disco, mami, tú eres mi pecado Y así seguimos tú y yo sin frenos La noche es joven, vamos a ser sinceros Que en esta disco, mami, somos los dueños Quiero decirte, baby, que me tienes en sueños Y así seguimos tú y yo sin frenos La noche es joven, vamos a ser sinceros Que en esta disco, mami, somos los dueños Quiero decirte, baby, que me tienes en sueños Quiero decirte, baby, que me tienes en sueños